¿Qué es el sector desarrollista inmobiliario cordobés? El sector desarrollista inmobiliario cordobés a nivel de empresas probablemente sea el más desarrollado del país. La estructura, las empresas que existen hoy en pie, las que han quedado son empresas muy buenas. Así que buena parte del mérito radica en esas empresas. Nosotros tenemos, al tener tres líneas de productos bien diferenciadas, que apuntan a segmentos diferentes, a clientes diferentes, de alguna manera nos permite ir sobrellevando las fluctuaciones típicas que hay por segmento de producto, que son los barrios reserva, que son casas más lotes financiados en más de 15 años. Por el otro lado los edificios en barrios pericentrales de la ciudad y también los condominios que tenemos, en este caso las cinco torres de Harmony Chateau, que está apuntado a un público de un nivel socioeconómico un poco más elevado. Los productos habían quedado en dólares muy baratos y bueno, quienes supieron leer esa instancia se hicieron de inmuebles a precios históricamente muy, muy bajos. Los inmuebles todavía son, en pesos siempre han cubierto la inflación y siempre le han ganado a la inflación y han tenido rendimiento positivo. Nosotros tenemos proyectos en esas dos zonas, ¿no? En zona sur es Camino a Altagracia y en zona noroeste con Harmony Chateau. Tenés que tener en cuenta que todos los desarrollistas inmobiliarios trabajan totalmente desvinculados y desacoplados del sistema financiero. En el mundo los desarrollistas no están tan preocupados por cómo financian sus obras. Los desarrollistas están con un ojo en mejorar el producto, mejorar el costeo, mejorar o seguir las tendencias. En Argentina, al estar totalmente desacoplado del sistema financiero del desarrollismo, todo pasa por gestión.